Muchos amigos me han preguntado que cómo nos atrevemos a reunirnos para grabar los videoclips. Es muy fácil la explicación. Nosotros estamos utilizando una vieja técnica que se llama el croma y nos estamos grabando con un fondo de color uniforme como este que tengo aquí detrás. Esta tela es sustituida por fotografías o vídeos y se consigue el efecto de situar esta escena en cada uno de los videoclips que hemos hecho. Muchísimas gracias por seguirnos y si os interesa y si queréis os podéis suscribir a mi canal de YouTube. Gracias.